Continúa y crece la tensión entre Armenia y Azerbaiyán. En este caso, en el día de hoy, Armenia denunció que Arceibaayán estuvo haciendo alguna serie de acciones, quizás no correspondidas, en la frontera, en la disputada región fronteriza, mientras que las autoridades azerbaiyanas afirmaron que un coche oficial de su embajada en Washington fue baleado. Esto en episodios que renovaron la tensión entre ambos países. Las tropas azeríes volvieron a atacar las posiciones fronterizas de Armenia en las últimas horas, así lo comunicó el vocero del Ministerio de Defensa armenio. El 12 de octubre, a las 0.20, hora local, las unidades de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán abrieron fuego contra las posiciones armenias en el tramo oriental de la frontera armenio-acerí, por armas de fuego de diversos calibres. Así se denunció en una cuenta de Twitter, lo dijo el portavoz. Señaló que Armenia no sufrió pérdidas y logró detener los ataques. Por el momento, la situación es relativamente estable, así decía en el tuit. En tanto, un vehículo oficial de la embajada de Arceivayán en Washington recibió disparos en la noche del 10 al 11 de octubre, y eso lo comunicó el Ministerio de Exteriores de ese país. A mediados de septiembre pasado, se registraron violentos choques armados en varios tramos de la frontera armenio-acerí. Fue el mayor rebrote de hostilidades en casi dos años y ocurrió fuera de Nagorno-Karajab. Esta es la región de población mayoritariamente armenia por la que Everán y Bakú libraron varias guerras desde su sucesión de entonces la República Socialista Soviética de Arceivayán en 1988. Los combates de septiembre dejaron más de 200 muertos y cientos de heridos en ambos lados. El fuego en la frontera cesó en la tarde del 14 de septiembre, pero los días posteriores, ambos países se acusaron repetidamente de violar el armisticio.